¿Quién sabe cuál es el problema? ¿Quién sabe cuál es el problema? El problema es la que los problemas es que van sentaditos y buscan la solución El problema, el mayor de los problemas, es hacerlo y se agotar Y que gane el más mejor ¡Á! ¡Ah, mierda! ¡Wow! ¡Esa! Con los zapatos y salgo a caminar Siempre me preguntarán ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Voy por la calle, necesito algún detalle Lo que piensa, lo que vale, lo que hacen los demás Me paro en una esquina para ver pasar a la vida Que saluda y me sonríe con todos los zapatos Es una fiesta que comienza cada día Desde que nos levantamos hasta que se pone el sol Y en esta fiesta seguiremos un buen rato Cantaremos los zapatos en el baile del amor Y en esta fiesta seguiremos un buen rato Cantaremos los zapatos en el baile del amor Que saluda y me sonríe con todos los zapatos en el baile del amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!